¡Somos Deporte! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, patrióticas. Hoy 10 de julio, estamos en vivo como siempre en este único noticiero de deportes que tiene La Plata, Brescia y Ensenada, con la selección argentina clasificada a la final de la Copa América. Y por supuesto que no es un dato menor. En el día en el cual, además, lamentablemente, tenemos que informar que está internado en estado delicado, no crítico, pero sí delicado, Néstor Alfio Basile, el Coco Basile, porque lamentablemente su salud no es la mejor. Y me remito a Alfio Basile porque fue uno de los técnicos más ganadores de la historia de la selección. Tenemos que decir que la selección de Scaloni es la más ganadora de la historia, porque al cabo de los últimos tres años y medio, va a jugar cuatro finales contemplando la finalísima. Por supuesto, destacando lo que fue la final de Brasil en la Copa América del 2021, la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la finalísima, y ahora una nueva final. Porque de esta manera, Chino, le ganó con autoridad a Canadá, que de todas formas lo complicó en los primeros minutos. Ya le voy a sumar al ruso para que me dé su panorama, también su opinión. Canadá arrancó claramente mejor. En los primeros cinco minutos, Argentina trató de manejar la pelota y después se descuidió. Canadá que corre como si fuesen atletas que van a competir en los Juegos Olímpicos de París en atletismo, en los 100 metros llanos, bueno, increíble lo que corre Canadá. Y por eso acá la necesidad de poner jugadores jóvenes. Por eso volvió a jugar Julián Álvarez, que con una asistencia de Depol marcó este gol. Julián Álvarez, a diferencia del Autaro Martínez, es más veloz, es más dinámico, más vertical. Y es necesario para la recuperación y también para la sorpresa. Es necesario Di María, que jugó otro gran partido. Ayer Argentina recuperó parte de la identidad que había perdido o, en cierta forma, parte del carácter que le habían sacado, por ejemplo, contra Ecuador o contra Canadá también en la primera fase de la Copa América. Le ganó 2 a 0 a los canadienses con el gol de Álvarez y otro de Messi de rebote. Ahí viene el segundo gol de rebote de Messi y se clasificó a la final. Va a jugar el domingo contra el ganador del partido que en un rato, a partir de las 9, van a estar disputando Uruguay con Colombia partidazo, si se quiere, partidazo. Argentina clasificó a una nueva final. Ya había ganado la Copa del Mundo, la Copa América, la finalísima contra Italia y ahora va por Uruguay o por Colombia. Y la verdad que hemos trabajado con material exclusivo. Yo quiero recordar lo que dijo el técnico estadounidense de Canadá, de 50 años, cuando Argentina le ganó a Canadá en la fase de grupos en el primer partido. Había pedido que lo echen a escalón y que lo suspendan porque supuestamente entendía que en el primer tiempo del partido de la fase de grupos contra Canadá, Argentina había demorado su salida del segundo tiempo. En su momento, hace aproximadamente 10 días, el técnico de Canadá dijo, lo tienen que sancionar a Scaloni. Bueno, una semana después lo sancionaron a Scaloni. Entre otras cuestiones porque el técnico de Canadá lo pidió. Y ahora se redimió. Es como que reculó. Dijo lo siguiente, si tenemos para verlo. La urgencia debe estar bien. Pueden escribirlo en... Ok, ole, la nación. I said this. I was almost jokingly, I didn't really expect Argentina to be sanctioned for being late at halftime. And look, one thing I didn't want is for the manager to be suspended. Like, I don't want managers to not have the opportunity to coach their team. But I do respect that Common Bowl took a stance on it, right? And, you know, we know that when we're here as Canada and then Argentina's here at Argentina, that those are two different levels of what the tournament means. And obviously Argentina is like an incredible road show with Messi. But I didn't... I hope that people... I said this before. It was sort of facetious. But I was impressed that Common Bowl took steps. It's possible that Argentina could use that as motivation. I don't think they need a ton of motivation. I think they're world-class players. I think they trust themselves. They know how good they are. Their focus isn't... You can see it the way they play every match. Their focus is entirely on winning the title, right? And doing whatever it takes, step by step and match by match to be their best. So I don't think they need extra motivation about me saying they came out late at halftime. Thank you very much. They're all about Argentina. And now, in the first minutes, like you said, Juan, they're all about a little bit there. And then, they're all about sleeping. And they're all about to go. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry for this. Because I'm sorry. I'm sorry for everything I do with you. I'm sorry for everything that happens around the selector. For knowing how they think. When you know how they think about someone, it's more easy to get conclusions about something concrete. The truth is that everything is leveled all up. Everything is much more pareced than before. Imagine, Canada is doing the part to Argentina ayer in the first time. And this is not a obvious or a truth of Peter Grullo. It's a reality. It's a reality. So, the truth is that after you get champion of the world, you're in the... You're in the... You're in the world. On both sides. No is the same as in 50 years, that there was obviously globalization, internet. Until the year 97, 98, internet no llegó to Argentina. In fact, it was invented more or less at that time. Before the globalization, it was more difficult. Bilardo had VHS to see to see the rivals. Today you study. And the fact of studying you can see to evolve and be on top of the details to contrarrest the strategy, in this case, the champion of the world. So, that's why they are so difficult to let the Argentina part. Because they know how they play. And, I mean, a lot of thing, I think I know, the country, like the country of Canada, the United States, 50 years old, has been a young man. You have all the... A lot of things. I mean, when I saw you, when I heard you, the start of the game, because you see, in the part of the game, I discussed the Paul, I was like, what? What Should I do before you do? What? What do you do before a player? What? What a player of the game. What a player. What a player. What a player. What a player of the game. What a player. What a player. que está ocurriendo, la verdad, tenemos que, no digo resignarnos, pero tenemos que empezar a asimilar que ese nivel alto de exigencia y esa selección abrumadora que jugó el primer tiempo con Francia en la final del mundo, anulando totalmente al rival, lamentablemente, por una cuestión biológica y generacional, no va a verse de vuelta de forma tan contundente. Vemos a España, por ejemplo, con jóvenes, a Francia renovado, vos fíjate Francia, hasta ayer Francia, Francia, en la Eurocopa y a nivel mundial, era el gran equipo a vencer, el hecho es su campeón del mundo. Ahora, yo creo que en la actualidad España está mejor que Francia y lo demostró en cancha. Bien partido, impresionante el jugo de España. ¿Y qué es España? Es un equipo renovado, es un equipo que tiene a Morata, que era en todo caso la cara de la renovación del Mundial, hoy Morata, que era la cara de la renovación del Mundial de Qatar del equipo de España, ya es viejo. Fíjate que no juega, por supuesto, nunca más Sergio Ramos, que Carabajal, el 4 titular del Real Madrid, es suplente, son todos jóvenes. 16 años tiene este chico, Jamel, bueno. Ahí está, ayer lo mirábamos con Tiziano en casa. El ejemplo de Jamel Amel, justamente el jugador del Barcelona, es el mejor ejemplo de la evolución del fútbol español. 16 años, no 18, 16, y marcó el gol de la victoria. Y el otro jugador tiene 19, que también jugó. Claro, lamentablemente el fútbol se está cada vez tirando más para abajo en cuanto a la edad. Y Messi con Di María, que tienen 37 y 38. Y vos fijate la foto de Messi acunando a justamente la figura de España. Entonces, es difícil ganarle al tiempo correr contra los molinos de viento. Messi es el mejor del mundo, pero en algún momento va a dejar de serlo. O lamentablemente va a haber otro que lo va a superar. Entonces, lo que quiero decir con esto, Argentina está en la final. Va a enfrentar a Uruguay y a Colombia. No esperemos que le gane como le ganó a Francia, o al menos que le juegue como le jugó a Francia. Seguramente va a ser un partido dificilísimo. Cualquiera de los dos rivales. Cualquiera de los dos que juegan esta noche. Porque Colombia tiene un juego muy atractivo, de toque y van adelante. Y Uruguay es más duro. ¿Quién gana para vos hoy? La verdad que yo creo... Analizé el partido. Aunque, digo, para mí Colombia tiene mucho más juego, como te decía. Pero Uruguay es un rival duro. Y el famoso el que hace el gol gana, yo creo que listo. Yo creo lo mismo. Si van a penales lo veo mejor Uruguay, es probable que vayan a penales. Si gana Colombia lo veo más favorito Argentina con Colombia que con Uruguay. Tiene otra clase de juego. Y si gana Uruguay esta noche, yo creo que la grande, el empuje y la actualidad... Y la actualidad... Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Contra quien... Mirá, el que te habla es el principal defensor de la selección de Messi. Pero me parece que si Argentina o Uruguay, Argentina en la final, yo creo que Argentina va más de punto que de banca. En este momento. En este momento. Porque Uruguay llega agrandado. Y porque tiene un técnico que descomprime a los chicos. Tal vez esté equivocado, ¿eh? Mirá que te lo digo yo que defendí siempre y teóricamente la selección. Me consta, me consta. Ojalá que me equivoque. A ver, si analizamos, Colombia-Argentina, como te decía, Colombia es más de toque de juego, va al frente y puede ir... Y hace 36 partidos que no pierde Colombia. Aparte, aparte. Puede ser una idea de vuelta interesante. En vez de Uruguay yo creo que Uruguay jugaría con un tipo contragolpe. A mí Colombia no me asusta. Yo te digo, me asusta la grande de los uruguayos. Me hacen señas detrás de cámara. Bueno, voy a presentar el momento del día con los festejos, ¿eh? A vos que estás del otro lado y querés recuperar el pelo que perdiste, simplemente cuidar el que tenés. Entonces, preparamos en La Plata, para que vos tengas el mejor lugar, se llama Hair Recovery, estos festejos y este momento de la selección. Caída del cabello, en La Plata tenés la solución. Hair Recovery, número 1 en Argentina, tratamiento anticaída Nutrifol, plasma rico en plaquetas, microimplante capilar fue, sin cicatriz. Hair Recovery, Plaza Rocha, número 73 y en Paseo GONET, camino Centenario y 493. WhatsApp, 221-679-4135. ¡Si ayer se lleva la piel, pues la tiempo queda de su piedra! ¡Si ayer se va a fallar, hay un buen dos odio, son odio! ¡Until en acciones! ¡Until en excepciones! ¡Until en сильно! ¡Until en 2003, 2019! ...de la selección nacional argentina anoche y también cómo se vive en Argentina, fíjense la gente la fiesta en Estados Unidos ...sabés lo que nosotros juegan fíjate vos, porque la gente puede alentar y puede festejar, los jugadores realmente, cómo están unidos lo que buscamos reflejar con esto es el clima el clima de fiesta que hay no hay duda que somos campeones de la pasión que estamos muy por ahí, esto Uruguay no lo genera no lo genera, y tratamos de también transmitirlo desde La Plata a Bricio y Senada con la presencia de Joel Campos, probablemente el viernes así se van los hinchas de Argentina anoche y obviamente queríamos sumarlos a los festejos de la selección porque este es el clima, esta es la parte que no acá somos campeones del mundo de América y no nos sacan nada. Juan, y hablando del clima, viste que a veces decimos que lo transmite la hinchada hacia adentro, y esto fue de los jugadores hacia afuera Indudablemente Con esto cerramos, Chino, si te parece Electro 18 todo para la iluminación de tu construcción en 520 entre 17 y 18 de lunes a viernes, de 8 a 18 en horario corrido o sábados y feriados de 8 a 13 todos los medios de pago y descuentos en efectivo Electro 18 iluminando el futuro y tus sueños Bueno, con esto tenemos previsto vamos a estar presentando un ratito también lo que ocurrió con la presentación de Felipe Sánchez en el Yalte 04 tenemos información de estudiantes de gimnasia pero después de la tanda el ruso va a amplificar y va a desarrollar todo lo que quedó de automovilismo vamos a la primera tanda de este Somos Deporte y seguimos con más deporte en toda La Plata Brescia y Encelada Están preparados para pasar unas vacaciones de invierno únicas durante dos semanas la ciudad se convierte en un escenario repleto de diversión y color más de 300 artistas locales van a presentar sus propuestas en diferentes puntos de la ciudad con actividades para todas las edades desde los más chicos hasta los más grandes vení a disfrutar de talleres para aprender en familia música en vivo teatro exposiciones artísticas ferias temáticas y mucho más se prenden las vacaciones de invierno te esperamos en modo vacaciones La Plata capital de la diversión Sucucho la mejor hamburguesa de la ciudad llega a tu casa para que la puedas disfrutar con amigos amigas vecinos tu perro o tus gatos a todos les va a encantar son las más ricas hamburguesas simples dobles o veganas además podés encontrar ensaladas tragos cervezas y las mejores papas de la ciudad hace tu pedido ingresando a sucucho.com.ar para takeaway o delivery Sucucho una manera distinta de hacerlo simple Iván Tobar secretario de UOCRA seccional La Plata nos mantenemos firmes en la lucha por un futuro mejor cada proyecto que construimos es un símbolo de calidad y dedicación cada desafío es una oportunidad para crecer para demostrar nuestra capacidad de superación la fuerza no proviene de la capacidad física sino de una voluntad indomable sigamos adelante con convicción juntos levantemos la bandera UOCRA seccional La Plata forjando un futuro para los compañeros En La Plata para subirte a un taxi necesitas confianza y seguridad Parada San Martín en la puerta de la terminal de Omnibus 42 entre 3 y 4 Parada San Martín donde está tu tachero de confianza En Imperio te acompañamos y asesoramos en la elección de los materiales para crear tus espacios Viví la experiencia Mi Casa Mi Imperio Visítanos en nuestra web o seguinos en las redes Grupo Langone el lugar donde vas a poder encontrar lo mejor para tu obra pinturas revestimientos micropisos masillas y además todos los materiales eléctricos Grupo Langone distribuidor oficial de Ancla Flex y Pinturas Victoria Whatsapp 221-563-6385 Instagram arroba Grupo Langone Atención descuentos a arquitectos y promoción Banco Provincia 25% de reintegro y 6 cuotas cimbre Seguimos en este segundo bloque de Somos Deporte y ahora sí hablábamos un poquito tirábamos el anticipo del lunes lo que pasó en Fórmula 1 y en Turismo Carretera y hablando de Turismo Carretera pasó la octava en Misiones Posadas Circuito Rosamonte también con lluvia como en Inglaterra en Fórmula 1 tremendo porque también comentábamos con Juan y con la gente Somos Deporte la nueva generación de vehículos y la vieja generación en el podio tres vehículos de la nueva generación hubo de todo lluvia pista seca pista húmeda los pilotos no veían realmente dicen que algunos se guiaban por la luz de stop del que iba adelante más aún les voy a comentar algo los autos de nueva generación como tienen el alerón muy alto muy arriba por el espejo central que usamos generalmente cuando manejamos es que está en el medio del vehículo no se ve hacia atrás entonces les voy a comentar y voy a conseguir imágenes de que pusieron una camarita entre la cola del auto y como sería la tapa del baú del auto para que puedan apreciar si vienen fíjense el spray que sacan tremendo y bueno hablando ahora si de la competencia en si se llevó clasifica serie final el sobrino de un ex fórmula 1 si el sobrino de Norberto Fontana el adresifenio Nicolás Trosset realmente primera carrera primera competencia que gana desde que inició en la máxima a nivel nacional con un tiempo de 48 16 17 29 con un Mustang ya digo nueva generación segundo el joven Marcos Quijada con un Camaro también de nueva generación a 3 segundo 4 68 tercero había quedado Santero pero lo multaron porque lo ayudaron a mover el vehículo cuando no se podía y lo descalificaron y quedó Ursera en el tercer puesto a 7 7 83 el campeonato quedó de esta manera la Ursera 2.34 Santero 2.26 los dos pelean por la copa de oro porque ya ganaron competencia y tercero el uruguayo Lambiris 2.25 y medio que aún no ganó ninguna carrera y se viene la fecha especial en San Juan ¿por qué especial? porque es una fecha que no hay series no hay clasifica no hay pruebas es por sorteo realmente es hermoso porque hay pilotos primero comienzan los pilotos de la tercera escalada digamos tercero escalón del puesto 15 para atrás después sortean los del medio y por último sortean los que van en los primeros puestos realmente puede largar en punta cualquiera ya ha pasado que han largado pilotos que van siempre en el pelotón de atrás o algo y han hecho muy buenas competencias pero más aún Leandro Mulet el piloto platense también había largado en una de ellas en los primeros lugares y bueno después obviamente el vehículo no aguantó y demás y los que triunfan son bueno obviamente los Rossi los Santero los Giannini los Arduzzo y demás y ahora sí te voy a contar algo despacito vamos a ir pasando a la Fórmula 1 pero no lo que pasó en la Fórmula 1 el fin de semana en Inglaterra donde ganó Hamilton hoy es día de color nota color año 2005 Estados Unidos circuito de Miami la carrera más vergonzosa de la época porque de la historia porque corrieron solamente a ver les voy a comentar algo para ponerlos en situación había una marca de neumáticos no la voy a decir que era la que proveía los mismos hubo lío entre ellos porque querían muchos pilotos cambiar los neumáticos y solamente solamente compitieron cinco pilotos realmente y aparte hubo un accidente tremendo con Ralph Schumacher y por eso era de las consecuencias que produjo que querían cambiar los neumáticos sí o sí terminaron realmente cinco pilotos pilotos de Jordan Minardi y Ferrari Schumacher primero Barrichello después quedó atrás Carlsingham mucha mucha gente que en ese momento no corría por los primeros lugares y así fue la competencia realmente la más vergonzosa de la historia y rapidito ahora pero vamos a decir una cosa lo dejamos para el viernes tengo una historia un auto Ford un taxi corriendo en tu mismo carretera año 2004 no te vayas que hay mucho más somos deportes dale en la plata la mejor carne para tu asado la conseguís en carnicería Soviedo en 21 y 44 y otras 11 sucursales en la ciudad carnicería Soviedo el mejor precio y calidad carnicería Soviedo la mejor elección man prendas en cuero marroquinería regalería calzados limpieza y renovación prendas a medida todos los talles encontranos en 7 número 543 entre 42 y 43 o comunicate al 483 22 56 mam prendas en cuero la pata a tu casa la pata a tu casa reunión con amigos fiesta o evento sin ganas de cocinar la pata a tu casa es la solución las mejores patas y bondiolas listas para comer la pata a tu casa resuelve comidas envíos a toda la ciudad pedidos por whatsapp al 221 599 4833 4833 la pata a tu casa caída del cabello en la plata tenés la solución hair recovery número 1 en argentina tratamiento anticaída nutrifol plasma rico en plaquetas microimplante capilar fue sin cicatriz hair recovery plaza rocha número 73 y en paseo con el camino centenario y 493 whatsapp 221 679 4135 venía a conocer la renovada cingería 122 en su nuevo local de 122 77 y 78 canaretas hasta 6 metros eólicos techos trabajos garantidos no tenemos sucursales cingería 122 122 77 y 78 SIG perforación provisión de agua potable para consumo piletas de natación o riego por aspersión trabajos garantizados en avenida 72 número 369 entre 2 y 3 teléfono 482 7574 querés alquilar y no tenés garantía OKCREG garantía de fianza te esperamos en Plaza Italia y diagonal 77 okcred.com.ar y en redes sociales como okcred.sa OKCREG donde vos estés estamos nosotros muy bien y con el ruso este miércoles vamos a empezar a cerrar este noticiero de deportes ahora con la noticia que tiene que ver con gimnasia ayer efectivamente el presidente Mariano Cowen martes 9 de julio se fue a Alemania viajó a Alemania a vender a Felipe Sánchez ahí lo vemos el defensor central marcador que hace un año y medio jugaba en la reserva el año pasado debutó en primera es el cuarto jugador que Cowen vende afuera desde su gestión 1.300.000 dólares libres de carga impositiva y la posibilidad de sumar un dinero más una suma de dinero más a partir del cumplimiento de algunos objetivos deportivos es una buena noticia si no buena venta no Juan porque para un defensor digo si por eso más que nada un defensor que la verdad que hace un año y medio jugaba en la quinta división trayectoria poca Cowen hasta ahora vendió a Miramón a Lescano ahora lo vende también a Felipe Sánchez está haciendo una buena cantidad de ventas pero la verdad que todavía el dinero no repercute en las estructuras del club o sea no por la venta de estos jugadores el gimnasio es una nueva tribuna por ejemplo y Méndez empieza a impacientar hace 15 días que el Lobo arrancó la pretemporada todavía no llegan refuerzos a mí lo que me hace ruido es que con parte de la venta de Sánchez van a comprar a Baldo a Baldo yo creo que es un gran jugador pero es Uruguay no sé cuál es la gracia de comprar si ya está préstamo es necesario comprarlo apuestan tanto que vaya a explotar yo creo ahí está eso te iba a decir yo creo que van a apostar a eso y como está haciendo el otro equipo de la plata estudiantes digo a que explote y después obviamente sacar rédito de eso Juan muy bien esto es gimnasia estudiante sigue trabajando en el country de Citibel también hoy hubo un triunfo en Wimbledon en este caso en dobles Horacio Ceballos con Granollers le ganaron justamente a dos alemanes a Puertas y Krewats en tres sets perdón en dos sets seis cuatro y siete seis partido de cuartos de final se metieron en las semifinales partido de dobles en Wimbledon con representación de Argentina un argentino al menos en semifinales de este gran slam en este caso en doble mirá el pelo largo que tiene ese jugador alemán sí parece ruso más o menos Dios pudiera tener ese pelo un poquito ruso como le pidíamos la verdad que hemos sacado adelante un programa con muchísima turbulencia en la producción pero gracias a todos gracias producimos al aire acá sí lo sacamos gracias a Antio y al Chino y a Claudio mañana a las siete de la tarde estaremos como siempre en vivo con más deporte informando de todo lo que pasa en la región gracias кошel es no las calles ivas Gracias.